hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de bosón protocol vamos a ver un poco noticias la verdad es que aparece asociado a los nfts a protocolos de liquidez de nfts security protocols un protocolo digamos descentralizado de intercambio justo pero bueno fijaos como que no tiene bastante bastante presencia no tiene mucha presencia y aquí nos explica un poco lo que es un puente entre la bloca y el mundo físico está bien protocolo de comercio descentralizado que utilizan nfts mecánicas de teoría de juegos tucanizar productos del mundo real los datos comerciales y crear un mercado líquido tucanizar negocios con un efecto tiene que ser algo tecnológico vale tiene a ver la idea es cojonuda transparencia distribución de tokens ahora esto la utilidad establecer gobernanza el protocolo cuando este cuando ese toque es volátil con anti inflación y que no te va a la ti como comprador para nada tienes el tiempo y comisiones a comprar la utilidad del toque cuando la utilidad del toque no tiene valor descentralizado es por las porque las porque las ballenas controlan las votaciones en efecto de red en liquidez tienen los datos tienen gate.io a partir de entonces ya se ha visto el primero de la no usabilidad real que tiene el proyecto con su toque a nivel técnico especulativo es en cualquier momento salta es decir tenemos un problema ahí de pues de usabilidad del toque que es lo de que digo yo siempre es un proyecto que su fundamental no es tan fuerte ni tras ni tan disruptivo simplemente es una evolución más y con un complejo sistema en el que toque no sirve en un usuario común ese gran porcentaje de los usuarios del marketplace vale bueno pues es lo que tiene al final claro eso es lo lo que decimos la utilidad del jodido toque vale para el token o no vale para problema vale ese es el problema vale aquí está el token omis el especialista se menciona la transparencia del protocolo el porcentaje de circulación inicial es muy poco es el problema porcentaje ofrecido el 3% a 0.75 los advisors y los inversores tempranos tienen el 76 por el 56 por ciento de los tokens o sea muy poco recomendable para la ico esto es de hace tiempo pero ahora no estamos en la ico los 54 por ciento están en circulación y faltan tres años o sea todavía quedan hasta enero del 2026 para que finalicen la emisión bueno pues esto es la historia o sea noticias poquitas y aquí tenemos la web web 3 capa de comercio descentralizado de la web 3 puedes empezar a construir vale y es aquí las apps y el protocolo vale puedes hacer cosas vale tienes todo esto las toolkits para hacer historias vale la versión perfecto las ofertas casos de uso marketplace metaverso mundo ítems físicos vale economía compartida programas de fiable programas de lealtad vale los usuarios aquí salen unos cuantos no está mal está bien vale y los builders bueno pues tienen tiene un poquito monetización construye tu propio marketplace y beneficios de tener un exchange la toolkit de lo que decíamos vale los componentes los sdk contrato vale puedo lanzarlo aquí está vale y aquí tienes ejemplos aquí por ejemplo tienes aquí pues aquí nfts y demás pero bueno no está mal en tether vale productos bueno está curioso pero sobre todo porque esto es tokenización del mundo real o sea es necesario tokenizar el mundo real sí vale pero bien como bien dice el análisis el problema está el que el token es un token solo de gobernanza ya está pero si hay un montón de gente que lo tiene vamos a ver aquí en el contrato este es el token del bosón los holders claro fijaos tienes aquí el 20 el 10 el 9 el 6 el 2 prácticamente todos estos y luego a ver en kucoin pero fijaos estos son los holders vale 40% lo tienen estos tres luego están los exchange algunos más pero get.io cripto pues entonces fijamos el análisis que hubo de la ICO vale 0.75 la el precio de venta público tenemos aquí el el twitter muy chulo vale hemos logrado nuestros logros del del 2019 al 2022 infraestructura de comercio descentralizado infraestructura de comercio descentralizado construyendo la infraestructura de comercio descentralizado para la economía web 3 vale la verdad está bien hecho sabes vale pero el problema es el de siempre vale el token para algo es que eso es lo jodido entonces aquí tenemos vale no sabemos exactamente qué coño pasó al inicio 5 o sea que debido a se compraron a 0.75 salió a 5 y ahora están 0.15 fijaos capitalización de mercado lo máximo que vamos a dejar esto aquí lo máximo que ha tenido han sido 200 250 aproximadamente y ahora estarían 16 o sea como 10 veces como 15 veces el precio actual vale 16 vamos a ver exactamente el cálculo 15 veces el precio actual vale pues tiene posibilidad de llegar ahí pues pues 15 veces por el precio de la capitalización diluida 30 por 15 son 450 millones hombre tiene posibilidad pero lo que el problema está en lo de siempre que no el que el token no vale para nada eso es lo jodido entonces aquí están un montón de de holders vale los principales ya hay aquí eh tres tipos que tienen el más del 40 le metes todos estos y ya tienes el 50-60 en mercado está solamente el 54 con lo cual pues todos esos holders que tienen el 46 pues tienen todo controlado merece la pena pues mira le vamos al precio vale entonces todo si se puede comprar entre 0.9 y 0.15 perfecto vale entonces sería un poco la zona fijaos como está cayendo vale esto está cayendo con esto es una tendencia bajista entre comillas brutal vale esto es un gráfico semanal el gráfico mensual entonces hombre ha cambiado un poquito la tendencia del mensual el mínimo lo tenemos en 0.10 el máximo lo tenemos en 0.17 la resistencia está entre 0.17 y un poco más y 0.19 podemos decir que si cae a la zona del 0.10 pero 10 0.12 esta zona de aquí se puede tomar algo vale el RSI está absolutamente sobre vendido sobre vendido el gráfico mensual lo que no falla nunca es cuando el RSI semanal se cae a zona de 30 claro esto está claro RSI semanal en zona de 30 nos está diciendo oye es bastante interesante que me compres no sé qué si RSI semanal en zona de 30 es bastante interesante que me compres entonces toda esta zona de aquí sería una zona interesante para comprar y buscando pues un por 10 en el proyecto porque sea de 0.15 o 0.12 a 1.5 1.2 vale irnos a esta zona de aquí no queremos que vaya a subir más si nos vamos al Fibonacci el Fibonacci nos diría que la máxima subida ahora mismo sería el 0.65 el 1.65 vale seríamos al 1 vamos a juntarlo un poquito más aquí afinar vale este nivel sería el 1.65 1.68 bueno pues a lo mejor hay suerte y llega hasta ahí en este rebote vale lo normal es que se quede por debajo de este máximo que es el 1.40 entonces si compramos a 0.15 y multiplica por 5 por 6 pues llegamos al 1 y eso y lo defenestramos como siempre este tipo de cosas son súper interesantes el proyecto pero nos han colado un token de mierda así que muy guay muy interesante todo muy chulo perfecto se va a usar esta tecnología es cojonuda seguro pero claro problema verdad un token de mierda o sea que no gano nada teniendo el token lo único que he hecho es financiarte es que eso es un morro mucho morro vale eso es mucho morro pues nada broson protocol interesante está en la mierda si eres capaz de comprarlo entre 0.10 y 0.12 y tener un poco de paciencia para el siguiente bull market pues lo multiplicas por 5 por 6 lo vendes y a otra cosa mariposa un abrazo y hasta siempre